de la ciudad de la ciudad de repito la fecha 7 de febrero primera semana de este segundo mes del año así es que vamos prácticamente a una cuarta parte de este mes rápido que avanza el tiempo por lo menos así se siente hoy día la vida moderna la presión el estrés todas las cosas que uno debe hacer bueno pues hace que se sienta que el tiempo que es el mismo pase más rápido pero lo que hay que hacer es adaptarse es subirse al mismo tren estar en las mismas condiciones para aprovecharlo para disfrutarlo y desde luego cumplir cada quien con sus obligaciones les saludamos desde los estudios de cadenas sur multimedios ubicados en la avenida cinco de febrero número ciento treinta y uno en Jojutla de Juárez Morelos transmisión totalmente en vivo ya en pantalla nuestras diferentes direcciones electrónicas para que usted nos acompañe a cualquier lado que usted vaya también tenemos líneas telefónicas que también ya aparecen en su monitor en su en su tableta en su teléfono para que usted nos siga nos llame nos comente nos haga una denuncia o un comentario o simplemente alguna felicitación y si le parece vámonos vámonos con un saludo a los festejados de hoy este miércoles siete de febrero es día de Ricardo Moisés Paternio Angulo Crisol y Juliana felicidades a las y los que cumplen años felicidades a las y los que celebran cualquier fecha en especial y si usted lo quiere hoy puede ser una fecha especial o puede ser un día como cualquier otro puede ser un día un día luminoso o puede ser un día gris oscuro que al final del día usted diga ay que pues que a que venimos a esto que aburrido pero también puede ser que diga wow que padres vivir que padres estar a gusto contento haciendo las cosas que uno quiere que a uno le gustan usted decide vámonos ahora a la información ya sabe usted a esta hora es hora ya de las noticias y comenzamos revisando cómo está México y el mundo el sitio de noticias del periódico Excelsior informa en este momento no habrá TLC antes de las elecciones la IP señala freno de Estados Unidos a temas críticos también se registra sismo de cinco grados en San Pedro Pochutla en el estado de Oaxaca sismo de cinco grados sigue temblando en México sigue temblando en el mundo ahora tocó Oaxaca MIT exige seguridad para contendientes la calidad del aire es mala en Ecatepec y Tlahuac violencia no puede seguir hay que intervenir inmediatamente dice AMLO no olvides el paraguas podría haber lluvia por la tarde en la ciudad de México Anaya pide a Trump proteger a Dreamers saturan el Senado con chiquisueldos pagan menos del mínimo a colaboradores esta semana no sé si este mismo periódico hablaba de que algunos asesores ganaban muchísimo dinero y en contraste ahora dice el Senado está saturado con chiquisueldos también caso de Marco Antonio falta registro de patrulla en siete cámaras suman siete muertos por sismo otro sismo ahora en Taiwán llevan ya contabilizados siete decesos las autoridades informan que hay setenta y seis personas desaparecidas como la ve le decíamos está temblando sigue temblando en todo el planeta en contraste el sitio noticias del periódico el universal informa también en su edición en línea en este momento dice en México la corrupción puede matar es lo que dice Maricler Acosta instituciones capturadas por intereses particulares gran reto dice la corte admite quejas sobre fondo para reconstrucción por sismo de septiembre dice esta nota ampliamos un poquito dice que admite la acción de inconstitucionalidad e interpuesta por diputados de morena cuántos días tengo que trabajar para comprar un iphone x o diez en México y en Canadá y en Estados Unidos hace esta pregunta esta información ven a cártel detrás de homicidio de youtuber nana pelucas también dejan a cinco decapitados fuera de funeraria en chihuahua acusan padres de ana paola que mp liberó a plagiarios logran firmas cinco de veintiocho independientes que buscan gubernaturas en tabasco dos recaban rúbricas pero solamente uno será abanderado morelos yucatán y chiapas con un aspirante cada uno ayer le informábamos este asunto eh que Fidel de Médici se había dicho que ya había conseguido las firmas y efectivamente aquí aparece el senador en una fotografía lo que presume que pues ya ya tiene eh cumplido este requisito profepa le saca la roja a Cruz Azul dice frontera con Estados Unidos trampa mortal para migrantes es lo que están publicando medios de prensa nacionales ahora vamos a la información estatal y regional vamos a esto que ocurrió ayer aquí en Jojutla fíjese que después de que el gobierno del estado anunciara una inversión para reconstruir la ciudad devastada por el sismo del pasado diecinueve de septiembre el día de ayer se da a conocer una nueva inversión es una donación de el infonavit doscientos millones de pesos para Jojutla ayer se da a conocer se dice en qué se van a invertir estuvieron autoridades municipales autoridades estatales así es que se van a conjugar estos recursos tanto del gobierno del estado como de eh esta fundación hogares que ha concedido al gobierno al municipio más bien de Jojutla particularmente a la a la ciudad de Jojutla a la cabecera municipal importante esta información se mostraron maquetas no se precisaron algunos o muchos de los detalles que se esperaba escuchar después ya no quisieron dar entrevistas no 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 es todo lo que vamos a decir pero vea usted cómo se desarrolló qué se dijo cómo se informó esta situación en donde más recursos para rehabilitar la infraestructura urbana de Jojutla con una donación de doscientos millones de pesos de la fundación hogares a través del infonavit se ejecutarán los proyectos del plan de reconstrucción Jojutla que fueron presentados la mañana de este martes y encabezados por el gobernador del estado Graco Ramírez respecto a los proyectos el director general del infonavit David Benchina Group explicó que el plan abarca la reconstrucción de la escuela primaria Emiliano Zapata de la comunidad de Liguerón el parque La Alameda el puente Los Suspiros la capilla de Santa Cruz el zócalo y el jardín central de Jojutla con estos doscientos millones de pesos que venimos a anunciar hoy damos inicio a las obras consensadas la rehabilitación del zócalo y el jardín municipal que permitirá tener más espacios con sombra mejor estar por su parte el gobernador del estado Graco Ramírez reiteró a un grupo de ciudadanos que reclamaba apoyos del Fonden que serán reconocidos por el programa Unidos por Morelos El mandatario estatal recordó que se reconstruirán carreteras como la que actualmente se realiza del libramiento Tlatenchi así como todas las escuelas afectadas entre las que enlistó la primaria Cuauhtémoc Venustiano Carranza diez de abril y la preparatoria de Jojutla Cadena Sur Noticias Dulce Rayo Interesante sin duda esta información eh porque además usted recordará que el gobierno del estado dijo que iba a invertir también varios millones en Jojutla en la renovación de redes tanto hidráulica como sanitaria y pluvial pero también mencionó lo que ayer se mencionó usted recuerda dijo que se van a a construir nuevas banquetas ahí en el zócalo y también se le iba a meter dinero a la Alameda ayer se dice también que se le va a meter dinero al Zócalo y se le va a meter dinero a la Alameda se dijo que se está trabajando de manera coordinada entonces supondríamos que si uno hace una cosa pues el otro hace otra o uno hace las dos cosas y ese dinero se va a otro lado eso es lo que vamos a investigar porque le insisto después de este discurso eh los de la fundación hogares dijeron que no dan entrevistas que no dan información ya dijeron eso que oyeron es lo que les podemos decir oiga pero no 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 es más pusieron ahí algunas maquetas pusieron ahí algunas eh eh mamparas con información pero ya después las quitaron se las llevaron y dijeron el que quiera que venga aquí en esta en este lugar alterno que tiene como sede en esta lo que era una cafetería ahí mero están eh y dicen que le dan información a quien quiera asistir pero a la prensa no era todo lo que tenían que decir vamos a repasar vea usted dice que dijo que eh se le va a invertir o se van a meter estos doscientos millones en el jardín municipal es lo que le digo o sea en el zócalo habrá espacios más espacios con sombra con árboles y mejor iluminación se le va a meter dinero a la alameda eh en donde dijo penchina el director general del infonavit dijo este es un lugar conclave así lo dijo él para la comunidad para su esparcimiento según veíamos ayer y le digo vamos a ir desmenuzando esto poco a poco el el techado que está ahí va a ser cambiado según se veía en la maqueta o sea esa techumbre que se colocó apenas en dos mil tres va dos mil tres se corrijo en dos mil tres va a ser cambiado según el modelo que presentaron mire este este mérito uno más moderno uno pues de otro estilo así apareció en la maqueta también sigo van a a reconstruir el puente de los suspiros este que hoy está dañado y que no puede transitarse también presentaron la imagen del puente de los suspiros totalmente diferente nuevo eh que será dicen más ancho y más seguro van a reconstruir la escuela primaria emiliano zapata de liguerón también van a reedificar la capilla de la santa cruz de la colonia zapata usted la recuerda la que está en la contra esquina de la primaria no está a un lado mejor dicho de la primaria diez de abril se cayó prácticamente toda también van a reconstruir la capilla de la santa cruz también hablaron de intervenir en el conjunto así lo llamaron conjunto san miguel san sebastián aunque eh no están en el mismo lugar san miguel arcángel usted sabe dónde está y san sebastián está a la vuelta ante o calcingo pero dijeron que aquí tendrán que contar con el visto bueno de lina también dijo david penchina que hay varios proyectos más en desarrollo que son la unidad habitacional el liguerón el auditorio municipal la ayudantía y centro comunitario de el liguerón también estos están en la lista de ser eh reconstruidos de ser rehabilitados de pues que se les haga eh un nuevo diseño arquitectónico urbano con estos doscientos millones que anunciaron ayer aquí en jojutla y le digo vea usted con doscientos millones cuánto van a hacer cuánto va a hacer el gobierno del estado con la cantidad que que anunció interesante el tema le vamos a dar seguimiento y usted ciudadano de jojutla o de cualquier otro municipio también interésese vaya usted ahí a preguntar eh en lo que era la cafetería honorata que hoy es un lugar donde se dan talleres ahí están los de la fundación eh hogares y también están los de esta esta institución que también es del infonavit que está haciéndose cargo del proyecto ahorita le digo cómo se llama esta esta eh subdivisión del infonavit es parte del propio infonavit eh déjame ver cómo se llama eh bueno ahorita le digo cómo se llama este esta área de desarrollo sustentable le llaman que se encargó de los proyectos y que ya están a la vista por lo menos los pusieron allí el día de de ayer probablemente los tengan ahí guardados para que los vea la gente muy importante muy importante que usted ciudadano vecino de jojutla vaya se entere esos eh ciudadanos que dijeron que se iban a agrupar en un observatorio en un grupo de personas para darle seguimiento a lo que pasa en jojutla es muy importante que estén ahí pendientes observando opinando para que toda esta inversión realmente funcione y sirva para todos los jojutlenses hay que decir por cierto que David Penchina director general del infonavit quien dijo que esta donación es histórica para algún municipio en todo el país reiteró que hay que tener transparencia 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 también dijo que no hay que agradecerle a nadie este recurso que es de todos así lo dijo y también advirtió que no debe haber malversación desvío ya sabe usted porque estamos en tiempos electorales así es que hay que tomarles la palabra y estos grupos que se han formado el consejo consultivo ciudadano por ejemplo también que le dé seguimiento puntual a toda esta situación y ya en la nota escuchábamos que aprovecharon algunos ciudadanos damnificados para manifestar su malestar porque no les han resuelto el asunto de las tarjetas de fonden son más de 40 personas que no han podido cambiar su estatus de daño parcial a daño total ayer gracias a esta manifestación fueron observados aunque todavía no les dijeron muchas cosas concretas más que pueden participar en el fondo unidos por morelos damnificados por el sismo de jojutla que recibieron la tarjeta fonden con errores se manifestaron este martes durante la visita del gobernador del estado graco ramírez para exigir solución a sus demandas los afectados dijeron que ya son varias semanas en que realizaron el trámite y la respuesta es lenta hay muchos morelenses y más de aquí de la colonia centro que recibieron tarjetas en la cual nos engañaron vilmente porque en un principio se comentó que las pérdidas parciales y el señor presidente lo dijo que eran 30 mil y ahorita no están diciendo que únicamente son 15 mil para las pérdidas totales y son 120 pero es lo que estamos peleando en la cuestión de que también las la tarjeta que dieron la rosera en este caso ya no tiene validez y la quieren aprovechar para los de pérdida total apoyarlos con esa entonces los de los parciales salimos fuera dado que ya tenemos el ponente aseguró que han acudido diversas instancias sin ningún resultado concreto ya dejamos varias instancias desde el presidente alfonso de jesús este hablamos con la de sedatum la señorita verónica y los manos dan este vueltas y vueltas siempre nos piden los folios y que van a van a ver que en qué estatus estamos y no nos han dado este solución el vecino entrevistado reveló de que hay rumores de que el presidente municipal de jojutla recibió 50 millones de pesos que no ha repartido dicho varios este precandidatos y de hecho ellos tienen los contactos con las gentes o las autoridades de arriba y comentan que es de una persona del sedato federal en efecto este le había mandado al al presidente alfonso de jesús ya el depósito me parece por parte del gobernador los 50 millones pues no responde dice que no hay nada quizás sea para la remodelación una parte la queja llegó al gobernador que habló brevemente con ellos y junto con alexis ayala coordinador operativo de unidos por morelos ofreció incluirlos en ese programa podemos ayudarles con material de construcción nosotros unidos por morelos no damos dinero que quede claro no apoyamos apoyamos en especie o damos dinero cuando es con la fundación porque a la fundación se le paga no es de gratis pero podemos hacer ese compromiso en ver cada yo les yo les invito que el día jueves ustedes pasen la voz y quien tenga este problema de recalificación va a estar con nosotros ese día cadenas son noticias evaristo torres ocampo si usted que nos ve en algún otro municipio de la región o del estado bueno pues aproveche y súmese a esta reunión que se va a realizar mañana en la alameda a las cinco de la tarde ya escuchó usted la propuesta que está haciendo el gobierno del estado ante esta circunstancia ya van cuatro meses más o menos más de dos meses de que se hay solución para estas personas hay cuarenta y uno se dijo pero se están sumando más que también están en esta circunstancia y ayer también estuvo aquí en jojutla la secretaria estatal de educación ella asegura y hay que tomar nota usted padre de familia que no ha llevado a su hijo a la escuela que lo ha cambiado de escuela o que está padeciendo este asunto de las guías y demás tome nota porque ayer la secretaria de educación aseguró que antes de que concluya este ciclo escolar van a estar reconstruidas todas las escuelas afectadas por el sismo Beatriz Ramírez afirmó que antes de agosto los planteles educativos afectados por el pasado sismo quedarán reconstruidos y en marzo ya el próximo mes estarán listas las escuelas con daños parciales escúchela usted de viva voz y le reitero tome nota de que el seis de febrero dijo o dio esta declaración de que todo lo que son reconstrucciones parciales estén a la brevedad estamos hablando de marzo abril máximo y todo lo que son reconstrucciones totales tienen que dar que quedar para antes de que inicie el próximo ciclo escolar que como ustedes saben también pues arrancará por ahí de mediados de agosto ahí está ya escuchó usted así es que haga usted presión en su respectivo plantel lo dijo la secretaria de educación y debe tener responsabilidad en lo que dice debe asegurar lo que dice y que se vean los avances para que antes de que acabe este ciclo ya las escuelas estén prácticamente listas para que al regresar el próximo año ya sea en las respectivas escuelas nuevas o rehabilitadas ya le tenemos el dato de la dependencia del propio infonavit que hizo estos proyectos para jojutla se trata del centro de investigación para el desarrollo sostenible es una es un centro de investigación que es que es parte del propio infonavit y se encargó del desarrollo de estos proyectos que ya ampliamente le hemos mencionado vamos ahora otro tipo de información hace unos días tuvimos aquí al asesor en protección civil que conoce mucho de esto y quien calificó de deficiente la nueva ley estatal de protección civil le faltan muchas cosas dijo no trae capítulo para este asunto del volcán popocatépetl castiga mucho a los negocios a las dependencias que no cumplan también lo dijo y otras situaciones más que le parecieron insuficientes de la nueva ley de protección civil al respecto el coordinador estatal quien estuvo aquí en jojutla por cierto francisco javier bermúdez rechazó que la nueva ley de protección civil está incompleta o sea deficiente aseguró que ahora obliga a los negocios e instituciones a realizar más simulacros y anticipó que pronto se va a contar también con nuevas normas emergentes de construcción lo que se aceptó es que se aplicarán más 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 y más sanciones a quienes no cumplan con las normas yo creo que es una muy buena ley hay cambios importantes no cambiamos ni eliminamos cosas agregamos artículos como la obligación de hacer más simulacros al año hay más obligaciones de los medios de comunicación para ayudarnos a alertar a difundir y tenemos una cosa muy importante que es que podamos emitir normas emergentes de construcción ya vamos a sacar una nueva ley una norma emergente de construcción entonces creo que son aportaciones importantes habla de que hay muchos castigos muchas sanciones si efectivamente no se implementaban antes sanciones sin embargo ahora ya están implementadas porque debe haber cierta obligación para que los establecimientos cumplan en materia de protección civil antes no había sanciones bueno la gente podía cumplir o no podía cumplir y ahora es importante que la gente cumpla y si no son objetos de sanciones es un asunto recaudatorio es un asunto de obligación es un asunto de fortalecer los sistemas de protección civil ya escuchó usted al coordinador estatal cuando se le preguntó es para captar más dinero híjole pues no es un asunto para reforzar dijo el tema de protección civil en el estado bueno vamos a un corte de información comercial regresamos con muchas más noticias en morelos nuevas carreteras para avanzar con una inversión de 110 millones de pesos inicia la construcción de los libramientos casa blanca y tlatenchi del municipio de jugutla con una longitud de 8.9 kilómetros que beneficiará a 150 mil 400 habitantes y productores unidos por morelos tras 11 años en cadena sur multimedios queremos seguir cerca de ti envíanos una foto o vídeo con tu denuncia ciudadana a cualquiera de nuestras redes sociales y de seguro tu queja se escucha no olvides visitar nuestro portal oficial www.cadenasurmultimedios.mx y entérate de todo ser herida la providencia venta y reparación de niños dios conoce nuestro extenso surtido de vestidos aprovecha nuestras promociones viste tu niño dios y llévate una vela de la candelaria y en la compra de una vestimenta restauración gratis además te ofrecemos variedad en productos religiosos en ser herida en la providencia agradecemos tu preferencia gracias por ver el video Agradecemos a quienes nos ven a través de nuestras diferentes direcciones electrónicas, saludamos a Rosy Miranda, también a Kiko Román, quien hace un comentario, dice, no te ayuda el Fondo Morelos, te dan quinientos tabicones y media tonelada dividida en mortero y cemento, dice, ni para un cuarto de cuatro por cuatro, ese es el apoyo de Unidos por Morelos, es todo lo que dice el gobierno, no los dejaremos solos, les ayudaremos a los que no les den fonden, bueno, esto ya lo digo yo, ¿verdad? Porque así lo han dicho, con ese énfasis, y bueno, dice Kiko Román, dice, oye, pues te dan quinientos tabicones y media tonelada dividida en mortero y cemento, y lo demás. Bueno, también tenemos a Nina Croac, dice, el Centro de Educación Extraescolar CEDEX, educar para transformar de Tlaquiltenango, invita, invita a niños de diez años, jóvenes y adultos, uy, y ya, ya se interrumpe el mensaje, vamos a ver si lo recuperamos, Nina Croac nos está invitando, Kiko Román, sinvergüenzas, todos están coludidos, dice, Margarita Cabañas, ¿y por qué Tlaquiltenango nunca lo ayuda y nunca lo nombra? ¿Se refiere al gobernador? No sabemos, ojalá nos precisara, el caso es que dice que Tlaquiltenango nunca lo ayuda y nunca lo nombra, probablemente el gobernador. Miguel Eiva Alonso, es una vergüenza para el estado, ese disque gobernador. También dice, ¿cómo les gusta que les den a tole con el dedo de ese, bueno, de ese viejo ratero? Dice, Mimi Salgado Telles, bueno, lo insulta, no podemos compartir este mensaje, es un insulto. Y también tenemos a Mari Lagvila, que manda bendiciones, pues hay de todo, ¿no? Mientras unos mandan mentadas de madre, Mari Lagvila dice bendiciones para todos, saludos. Y continuamos con la información, vamos a esto que ocurrió ayer en Cuernavaca. Se unificaron 10 agrupaciones de transportistas para crear el Frente por Morelos, así lo llaman, con la finalidad, dicen ellos, de avanzar en proyectos de renovación de unidades a bajo costo. Entonces, viendo este proyecto de gas natural, nosotros ya no entraríamos al programa de la verificación. Y es algo que nos ha gustado a los compañeros de la zona sur, porque con esto vamos a quitar esta situación. Y también los de la zona centro y la zona oriente, ¿no? O sea, esto es un beneficio y también le vamos a ayudar al medio ambiente en ya no contaminar tanto. Entonces, si vemos que este proyecto es sano y es viable, pues vamos a apoyar. Estamos aquí también adheridos a la sección 15, que son de los que también han empujado muy fuerte este proyecto. Entonces, vamos a echarle para adelante. Y en la cuestión electoral, como dice el compañero Aurelio, yo creo que en su debido momento tendríamos que ver las propuestas. Nosotros somos transportistas, no nos dedicamos a la política, nos dedicamos a trabajar, al transporte y buscar beneficios para nuestros agremiados. Entonces, más adelante yo creo que va a haber la posibilidad de acercarnos a todos los políticos y que ellos planteen lo que traen, ¿no? Y ya veremos nosotros con quién nos conviene. Bueno, pues ahí está, fíjese, está Leopoldo Odriozola de esta región sur, presidente de Rutas Unidas. Este frente entonces estaría conformado por organizaciones de transportistas de todo el estado. Ya escuchó usted una de las intenciones, cambiar todas las unidades a gas, lo cual sería maravilloso porque reduciría la contaminación, que eso es lo que beneficiaría a la mayoría de quienes habitamos en el estado de Morelos. Y para ellos, pues seguramente reduciría costos y también les evitaría la verificación. Y estamos ya entrando a la etapa o a la temporada de incendios. El día de ayer se dio uno en un tiradero allá en Yautepec. Recordará usted que apenas hace unos días incendió justamente el tiradero de Zacatepec. Ahora en Yautepec se dio esta situación. Brigadistas de emergencias y contingencias ambientales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable sofocaron este incendio registrado desde el pasado domingo en este basurero, en este tiradero a cielo abierto de Yautepec. En la atención del incidente participaron 34 elementos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, personal de protección civil, proximidad social y servicios públicos del Ayuntamiento de Yautepec, así como bomberos de Cuautla, Cruz Roja, Morelos y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, quienes combatieron las llamas con maquinaria especializada, como dos carros motobombas, ocho motobombas y pipas de agua. La Secretaría de Desarrollo Sustentable informó que trabaja en la instalación de una planta de valorización, con lo que se dará solución a la disposición final de los residuos de Yautepec y Tepoztlán, evitando así riesgos ambientales y para la población, ya que los residuos que lleguen se manejarán diariamente, previniendo su acumulación. Es lo que dice la Secretaría de Desarrollo Sustentable y vea usted, vea usted las montañas de basura, vea usted este tiradero a cielo abierto, el gobierno está a punto ya de irse, le quedan menos de diez meses y pues todavía hay temas pendientes como este. Aquí todavía tienen que hacer toda la planta, ahí en Yautepec, y aquí en la región sur ya está la planta y no más no la utilizan, no hay convenios, no hay acuerdos para que los municipios lleven ahí su basura. Y le digo al gobierno, ya se va a acabar, vamos a ver hasta dónde le alcanza. Por lo pronto, lo que sí es importante es evitar que haya incendios y si hay alguno se reporte, se está dando a conocer el número telefónico 01800 incendio para que usted reporte cualquier situación de este tipo que vea en cualquier lugar. Y también allá en Tepoztlán se da esta situación de los incendios forestales. El día de ayer se dio a conocer que, gracias a la respuesta de brigadas contra incendios forestales, así como otras organizaciones encabezadas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Comisión Nacional Forestal, los dos incendios que se presentaron este lunes en Tepoztlán quedaron liquidados al cien por ciento. Así lo informó Miguel Ángel Rodríguez Guerrero, director de Emergencias y Contingencias Ambientales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Las conflagraciones sucedieron en el Cerro de la Luz de San Juan Tlacotenco y en Santo Domingo. El primero fue sofocado durante la mañana de lunes, mientras que el segundo se liquidó las primeras horas de este martes. Entonces, participaron brigadistas, como le digo, de diferentes organizaciones e instituciones para poder controlar primero y sofocar después totalmente estos dos incendios. Incendios que no solamente acaban con los árboles, con la vegetación, sino que también generan efecto de invernadero, de cambio climático. Por ello es muy importante evitar los incendios en la mayor medida posible. Cada vez que se detecte uno, de inmediato atenderlo y combatirlo, porque son perjudiciales para el ambiente y, desde luego, para los ecosistemas. Es tiempo de ir a un nuevo corte de información comercial. Regresamos con más noticias. En Morelos, nuevas carreteras para avanzar. Es maravilloso contar con esta carretera. Estamos asegurando el progreso. Inicia la construcción de la carretera Moyotepec-Temilpa Nuevo, en beneficio de 120 mil morelenses de Ciudad Ayala y Tlalquizapán. Vamos a llegar mucho más pronto, pero además vamos a llegar más seguros. Unidos por Morelos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana Rivera y en 60 les tengo solo noticias. El secretario de Gobierno Ángel Colín López reconoció la lealtad y el trabajo de las Fuerzas Armadas en Morelos. Al acudir a la entrega de condecoraciones de Mérito Técnico y Legión de Honor, el secretario de Gobierno Ángel Colín López reconoció el trabajo, la disciplina y el compromiso de las y los militares en México y en Morelos, salvaguardando la integridad y la seguridad de todos los ciudadanos. El secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, Juan Carlos Valencia, reconoció que es indispensable realizar la sustitución de la red de agua potable y alcantarillado y drenaje de Jojutla. El funcionario mencionó que esto se debe a que la red de agua potable y alcantarillado tiene más de 50 años, por lo que es obsoleta, además de que contiene materiales como asbesto que podrían poner en riesgo la salud de la población. Y el Museo de Arte Contemporáneo Juan Soriano está próximo a inaugurarse. Este recinto, que contó con una inversión de más de 300 millones de pesos, será el lugar ideal para recibir exposiciones nacionales e internacionales de arte moderno y contemporáneo, y que además servirá para generar cohesión social y desarrollo en el estado de Morelos. Yo soy Adriana Rivera y en 60 les traje solo noticias. Bueno, en más información, ve usted esto que ocurrió allá en Cuernavaca, una situación que, pues, fue, es penosa y es incluso dramática. La madre de una persona desaparecida llevó un pastel por su cumpleaños, era su cumpleaños, pero lleva siete años desaparecido. Con esta expresión también aprovechó, pues, para denunciar que las autoridades no le han tomado la importancia debida a su caso. Alma Gisela Nieto acudió a la ofrenda de las víctimas en Palacio de Gobierno con un pastel para, pues, conmemorar en este caso, ya no celebrar el cumpleaños de su hijo, quien lleva siete años desaparecido, y por quien exigió justicia a las autoridades de la Fiscalía General y de investigaciones, pues, aún con las pruebas que ella misma ha conseguido, no ha sido suficiente para dar con el paradero de su hijo, Diego Armando Nieto. Este joven desapareció en la unidad Morelos de Xochitlpec desde el año dos mil once. Su mamá denunció que las carpetas de investigación en torno a este caso, siguen paradas en la Fiscalía del Estado y en la Unidad Especializada de Combate al Secuestro. Incluso reconoció que se han tomado muestras de ADN para saber si algunos de los cuerpos exhumados de las fosas de Tetelcingo y de Jujutla pertenecen a Diego Armando. Añadió que el expediente está olvidado y las autoridades no hacen nada por ayudar. Ya he visitado a la Comisión de los Derechos Humanos, la Comisión de Protección a Víctimas de Desaparecidos, la Fiscalía, la PGR y otras tantas dependencias, pero el caso está parado sin avances, al igual que el de otros cientos más de desaparecidos, aseveró ya molesta la madre del joven. Aquí la tiene. Aquí la tiene y le digo, se vuelve dramático llevar su globo de cumpleaños, su pastel de cumpleaños. ¿Qué puede decir en esta fecha que debería ser de fiesta, de celebración, pero son siete años ya de la desaparición de este joven? También, le repito, Diego Armando Nieto, desaparecido en Xochitlpec desde el año dos mil once. Y así como ella, la mayoría de familiares de personas desaparecidas, de las cuales no se sabe nada, pues han hecho cosas semejantes, han insistido, han exigido que haya resultados de las investigaciones, necesitan saber dónde está su familiar. Hemos escuchado que algunos dicen, pues si está muerto, que nos digan siquiera para saber por lo menos dónde está, que ya puede descansar, ¿no? En fin, eso fue lo que pasó ayer. Vamos a ver qué responden las autoridades. Y el día de ayer se dio a conocer que el estado de Morelos recibió trescientos treinta y ocho punto tres millones de pesos para el fortalecimiento de la seguridad pública. Al término de la concertación dos mil dieciocho de recursos federales con la Secretaría de Gobernación para fortalecer la seguridad pública, se confirmó inicialmente la entrega de ciento noventa y dos millones cuatrocientos mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Los municipios de Ciudad Ayala, Coautla, Tepoztlán, Xochitlpec, Cuernavaca, Jutepec, Temitzco, Emiliano Zapata, Jojutla y Yautepec recibirán una bolsa combinada del orden de los ciento cuarenta y cinco millones ochocientos cuarenta y seis mil pesos para invertir en acciones de prevención del delito, evaluaciones de control de confianza en los elementos policiales, fortalecer la profesionalización para la intervención policial en el marco penal adversarial. Para la aplicación del subsidio federal es de reconocerse, dijeron las autoridades, el esfuerzo financiero que realizan los municipios, ya que aportan en esta bolsa recursos por veinticuatro millones trescientos siete mil pesos, con lo que se garantiza el desarrollo, profesionalización, equipamiento, tecnologías y certificación policial. Es lo que dice la autoridad, pero si releemos, dice que con estos recursos se garantiza desarrollo, profesionalización, equipamiento, tecnologías y certificación policial. Bueno, vamos a esperar, ahorita podemos ir si quiere, pero vamos a esperar, que dice que va a haber este dinero para todo ello, vamos a esperar y en unos meses vamos y vamos a ver si las corporaciones policiacas de todos estos municipios tienen desarrollo, profesionalización, equipamiento, tecnologías y certificación policial. Bueno, pues le decíamos hace rato, el ciudadano debe tomar un papel más activo, que vaya, que pregunte, que vea y confirme si lo que está diciendo la autoridad es correcto, lo que está diciendo es real, se ajusta a lo que está diciendo. Y por otra parte, adultos mayores se van a reencontrar con sus hijos en Nueva York, California y el estado de Illinois allá en los Estados Unidos. Y es que recordará usted que hay un programa, un programa del gobierno del estado que hace realidad esta situación. La Secretaría de Desarrollo Social organiza los primeros encuentros o reencuentros serían familiares de este año dos mil dieciocho dentro del programa Corazón de Plata, uniendo familias morelenses, en el cual participarán ciento cuarenta y tres adultos mayores. El director de atención a migrantes, Miguel Ángel Rivera, dio a conocer que cuatro grupos conformados por setenta y tres personas de la tercera edad, se encuentran ya en proceso avanzado para que en fechas próximas puedan reunirse con sus hijos que radican en Nueva York, en California y en Illinois. Ahí tiene usted algunos de los adultos mayores que vieron partir a sus hijos y que no han sabido más de ellos. Además, setenta adultos mayores, más de los municipios de Zacualpan y Azochiapan, iniciarán la próxima semana el proceso para buscar la obtención de la visa americana de turista que otorga la Embajada de Estados Unidos, esto en el marco del programa de reunificación familiar. Hasta la fecha, Corazón de Plata ha consolidado la reunificación de quinientos cincuenta y cinco morelenses mayores de sesenta años con sus hijos que salieron de Morelos hacia Estados Unidos en busca de otras oportunidades hace diez, veinte y hasta treinta años y no se han vuelto a ver, por lo menos físicamente. Así es que si usted tiene familiares en Estados Unidos, está en esta edad, anótese en este programa, diga yo también tengo a mi hijo, a mi hija, ya la lo quiero ver, la quiero ver, llévenme eh al estado que en el que esté eh de los Estados Unidos para que tengan este reencuentro, este saludo, este nuevo intercambio de todo lo que han acumulado de experiencia y vida en todos estos años, el calor humano de su ser querido, en fin, ahí está este programa sin duda, sin duda muy interesante para reencontrar a quienes radican en los Estados Unidos y por alguna razón no han vuelto a ver a sus padres en por lo menos una década. Bueno, es tiempo de ir a un corte de información comercial, tenemos nuestra sección de seguridad y justicia al volver. Cerería La Providencia, venta y reparación de niños Dios, conoce nuestro extenso surtido de vestidos, aprovecha nuestras promociones, viste tu niño Dios y llévate una vela de la candelaria y en la compra de una vestimenta, restauración gratis, además te ofrecemos variedad en productos religiosos, en Cerería La Providencia, agradecemos tu preferencia. Aprovecha los descuentos y facilidades para regularizar tu auto, 100% de descuento en baja vehicular, 100% de descuento en impuestos de adquisición de autos usados, más facilidades y detalles en hacienda.morelos.gov.mx, Gobierno del Estado de Morelos. ¡Gracias! 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 Y esta es nuestra sección de seguridad y justicia. y dos hombres que robaron un minisúper fueron detenidos y ya están siendo procesados fue la noche del pasado viernes cuando uno de ellos rompió con piedras el cristal de la puerta de acceso de un minisúper ubicado en la avenida Chapultepec en la colonia del mismo nombre en Cuernavaca se metió pues ya no había cristal se apoderó de mercancía y dinero llamó a su cómplice que lo esperaba afuera a bordo de un taxi vámonos ya tengo el botín se trata de se estimó que se llevaron en mercancía casi siete mil pesos el encargado del negocio pues alertó a las autoridades y se logró ubicar a los posibles responsables se trata de Edwin Yair y Primitivo quienes fueron ubicados por la policía fueron detenidos y conducidos ante el ministerio público este martes fueron presentados ante el juez de control quien determinó para ellos prisión preventiva como medida cautelar mientras se desarrolla todo este proceso están acusados del delito de robo calificado en agravio de este negocio el próximo miércoles hoy la audiencia de vinculación a proceso y un hombre fue imputado por el delito de robo de vehículo automotor agravado este delito y permanecerá por esa razón en prisión luego de que fuera aprendido por elementos de la policía de investigación criminal y presentado ante el juez de control se trata de Daniel quien con la complicidad de otras dos personas habría despojado a un hombre de su vehículo nissán tipo suru del servicio público era un taxi la víctima relató que este hombre lo lesionó con una navaja en el rostro para someterlo y lograr su cometido quitarle el vehículo hechos suscitados en la colonia lienzo charro de cuernavaca el afectado presentó la denuncia la policía ubicó al probable responsable quien había sido puesto a disposición de un juez cívico por faltas administrativas luego de que el ministerio público obtuvo la respectiva orden de aprehensión la policía ejecutó el mandato en el centro de cuernavaca al momento que Daniel abandonaba las instalaciones del juzgado había sido sancionado por un asunto administrativo y ahí fue detenido para que responda por este delito de de robo de vehículo automotor y una persona robó una moto y ya está fue detenido y condenado a prisión el ministerio público le imputó a José Luis el delito de robo de vehículo automotor agravado por lo que permanecerá en prisión preventiva como medida cautelar hasta que en los próximos días se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso el veintitrés de enero un hombre denunció que al momento en que viajaba a bordo de su motocicleta sobre la avenida aeropuerto en la colonia Nueva Morelos de Xochitlpec fue interceptado por un hombre quien lo amenazó con un arma de fuego le exigió que le entregara el vehículo evidentemente pues la víctima no se resistió le entregó la motocicleta presentó la denuncia y la policía de investigación criminal capturó ya a José Luis como el probable responsable de este robo de vehículo actualmente está en prisión preventiva y próximamente se realizará la audiencia de vinculación a proceso y la policía de investigación criminal aprendió a Hugo Enrique por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio orden cumplimentada mediante una orden de cateo a un domicilio en la colonia satélite de Cuernavaca de acuerdo con los hechos el hombre sacó un arma de fuego a otros dos que iban transitando en un carril de la capital morelense el pasado treinta y uno de enero ya con el arma atacó a estas personas y habría privado de la vida a uno una vez asegurado fue llevado ante el juzgador Hugo Enrique solicitó la ampliación del término legal para la audiencia de vinculación a proceso la cual quedó establecida para el próximo viernes no se precisó de luego de este ataque a dos hombres cuántos fallecieron pero sí que está siendo procesado por homicidio por homicidio calificado bueno hasta aquí nuestra sección de seguridad y justicia vamos ahora a algo más amable para comenzar la mañana con otro tenor con otro tema con otro ambiente luego de toda esta información eh policíaca vamos ahora a lo que circula en la red escubidú papá es el tema del momento que fue utilizado por la policía nacional de perú para mandar un mensaje contra el maltrato animal aquí tiene usted el video es protagonizado por el escuadrón canino y bueno ha tenido muy buena aceptación en redes sociales aquí está mire se trata de una persona disfrazada de perro que baila el ritmo de la canción eh son los efectivos policiales haciendo piruetas con la brigada canina con la música de fondo los que al final se robaron el show vealos vealos estos mérito la iniciativa de la policía nacional de perú fue aplaudida por los internautas quienes resaltaron que el video sirva para enviar un contundente mensaje contra la violencia que sufren los animales ahí lo tiene usted eh ya ha llegado ya ha recibido o tenido miles de visitas escubidú papá es como le llaman y vea vea ahí está el bailecito suéltalo suéltalo venga venga y la cosa suena y el pum 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 pero los que se ganaron el show fueron estos eh estos integrantes de la policía con sus perros supondríamos que amaestrados entrenados los que fueron los más solicitados los más aplaudidos ya los están solicitando para shows de fiestas infantiles no hombre no no es para eso es para detener el maltrato animal no pero que vengan a bailar no era para llamar la atención para que no haya maltrato animal que hoy se da mucho en muchos lugares del mundo pues vea usted allá en Perú se necesitó de esto para alertar hacer conciencia sobre el no maltrato a las mascotas bueno pues ahí le dejamos ahí la intención la recomendación no maltrata a las mascotas si ve que algún animalito anda herido pues también protéjalo cuídalo póngalo en un lugar donde se pueda recuperar y de esta manera estaremos evitando el maltrato animal y también desde luego ayudando a todo tipo de fauna pues hasta aquí nuestro espacio informativo muchas gracias por su atención no se olvide seguirnos a través de nuestras diferentes direcciones electrónicas particularmente nuestra página ponla ahí ponla ahí que se actualiza momento a momento de acuerdo con lo que ocurren los hechos aquí la tiene cadenas un multimedios punto mx y ya por la tarde noche llega andrea anaya con un resumen de lo que ocurre cada día siete de la tarde no se lo pierda transmisión en vivo de todo lo que haya ocurrido el día de hoy lo más relevante en apenas unos minutos en corto las noticias al alcance de un clic de nuestra parte es todo además tenemos más programas véalos aquí en cadenas un multimedios los puede ver a cualquier hora ya sabe usted ahí se quedan para su consumo de nuestra parte mientras tanto es todo que tenga un excelente miércoles media semana disfrútala prepárese haga plan para este fin de semana y bueno disfrútelo y vívalo a gusto nosotros si es posible nos vemos aquí mañana hasta entonces vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.